Música Gentileza cartona Con la lógica de siempre Tu sensualidad mojada Cual silueta de creyente Y no estoy solo aquí Mis fieles me acompañan Y no es casualidad El sol desgarra el amor Música 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 La naturaleza del instinto La perdición atrapa mi alma Uy, dejaron marcas en mi piel Tus palabras Tus palabras Música 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 Las mañanas a escondidas Y las noches Y las noches distraídas Yo quisiera Que escucharas De mi guitarra Melodías No estoy solo aquí Tú siempre me acompañas Música No es casualidad El sol empaña mi alma Hay veces En las que quisieras ser Más natural Hay veces Música Música Música